Se dio la partida en la segunda válida para el juego de 5 y 6. Domina por la parte afuera el culpable, pero rápidamente rebasado por la parte interior por John Mike Hen, que viene a la lucha por el primer lugar. Big Rocket se incorpora por la parte externa y le plantea la lucha al puntero. Luego corre el caballo Back to Glory, el culpable queda en el cuarto. Luego Fusink y luego Money Spectacular. El ejemplar My Fair Horse está quedándose en el último lugar, aproximadamente a ocho cuerpos del puntero. Domina Big Rocket, se vino Big Rocket a la punta. El uno, John Mike Hen corre en el segundo puesto, mientras que Fusink y corre en el tercero. Trata de avanzar el caballo Back to Glory por la parte de afuera, dominando Big Rocket en la carrera. Mike Hen avanza por la parte interior, vuelve el culpable a la lucha. El caballo, el culpable, pasó al segundo. John Mike Hen por la parte interior, corre ahora en el tercero. Money Spectacular se está quedando en el último lugar con My Fair Horse. Big Rocket y el culpable, de nuevo el culpable a la punta. Cuando entraron ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar con el culpable. El culpable dominando Big Rocket, que corre en el segundo. John Mike Hen por la parte interior, corre en el tercero. Avanza Tucapel para la parte central, para el cuarto lugar. Cuando se aproximan ya a la meta, dominando el culpable. El culpable insiste, Big Rocket por la parte de nuevo. Está dominando el culpable, la segunda, válida. Ganó el culpable, segundo Big Rocket. Tercero, Money Spectacular atropellado, muy tardía. Llegó tercero. En el cuarto lugar, está arribando Tucapel, luego May John Mike Hen, el caballo Fiusinski y May Fair Horse en el último lugar.